¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos! Buenos días a todos. Bueno, la semana ha sido, como las últimas, accidentada en cuanto a poder contar con todos los jugadores para entrenar, pero con concienciado de que es el último partido de Liga Regular en casa, que tenemos que intentar, por muchos motivos, jugar un buen partido. el principal, pues, nuestra obligación, competir, intentar ganar a Castellón, y luego, porque el último partido con nuestro público delante, en los últimos años, ha sido vital el apoyo de la afición para que nosotros podamos mantener los objetivos, y luego, bueno, también es cierto que se da la circunstancia de que un compañero del grupo, del equipo, se retira, y, bueno, creemos que competir, jugar al máximo nivel, será una buena forma de darle un homenaje, evidentemente merecido. Y luego, por nosotros mismos, por todo lo que hemos pasado durante la temporada, quiero que nos merecemos terminar bien en casa, y que la gente se divierta, y poder brindarles cuando menos el trabajo en el partido, y eso ha sido un poco la semana. contra un equipo Castellón, que ya sabéis que tenemos una, una rivalidad buena, sana, subieron con nosotros, este año han hecho un, han dado un paso muy importante como club, creo que han hecho una apuesta económica importante, y les ha salido muy bien, ha salido muy bien, se han metido en playoffs con solvencias, jugando un excelente baloncesto, y vamos a tener que jugar a muchísimo nivel, porque sabéis que estamos, a nivel físico tocados, pero tenemos que hacer un buen trabajo, para poder competir con ellos. ¿Cuál es el partido médico de esta semana? Bueno, el de siempre. Sergio, como ya lo tiene, hemos dicho ayer entre Algodones, y Nico y Guille igual, han hecho prácticamente un entrenamiento y medio, durante la semana, un poco pueden hacer más, y otro por el, por los dedos de la mano, y bueno, es el último partido, ahora es el momento de, lo que nos queda, dejarlo en la cancha, y luego, despedirnos a nuestra afición, y esperar el partido de la cancha. Bueno, Castellón si queréis, os hablo un poquito de ello. Un equipo muy competitivo, tremendamente rápido, juega muy bien a toda la cancha, no solo en situaciones de contraataque, sino en situaciones de jugar llegando, con dos pases, que son los que le dan un poco el carácter al equipo, ritmo, muchísimo trabajo de manos, en defensa, muy agresivos, un equipo muy compensado, un equipo muy compensado, y que está haciendo una temporada, una temporada, bueno, me alegro, por Tom Ten, que lleva muchos años en el club, y bueno, ha conseguido, ahora meterlo en un playoff, y esperemos que podamos competir, que llevamos a tener problemas para salir, y nosotros queremos despedirnos, que va a poder ganar. ¿Estás haciendo cuentas todavía? Bueno, inevitablemente, no, hasta que no, no, si ganamos, estamos fuera, si perdemos, miraremos resultados, y quedar mejor más. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ya. Es muy, muy difícil, pero, esto es deporte, puede darse, tenemos que estar preparados para, primero, para afrontar el partido de mañana, y luego, bueno, tenemos que ir a Palencia a sacarlo. O sea que, en eso, sí que he insistido durante, durante la semana, de que hay que estar fresco mentalmente, para que, ese tipo de cosas, se recojan por suceso. Si no pasa nada raro, te digo, hola, mañana, y si el equipo está salvado, uno juega en Palencia, o algo parecido. Sí, me lo pidió hace unas semanas, a mí me parece bien, primero, porque ya quiero despedirse, de su último partido, quiero que sea en Cáceres, y luego, que llevamos, desde el día de la lesión del año, pues corriendo, riegos importantes, a nivel salud. Y, bueno, no sería, no sería bueno, que a la final de temporada, se lo ocasionara, por cargarle el trabajo, con un esmal mayor. no tiene necesidad. ¿Alguna pregunta? ¿Y desde cuándo, se habla, de la temporada que viene? ¿Desde el lunes? ¿O desde...? Bueno, no, cuando, termine Valencia, primero, cuando termine Valencia, siempre tocará descansar, unos días, habrá jugadores que se lo llevan a su casa, otros se quedarán por aquí, pero tocará descansar, así una temporada, no quiero hablar todavía, como si hubiera terminado, porque me quedan dos partidos, pero ha sido dura, y todos nos tocan unos días, por lo menos, de descanso. Pero primero hay que jugar, Castellón y Valencia, por respeto, respeto a nosotros mismos y a la competencia. Castellón y Valencia, por respeto a nosotros mismos y a la competencia. ¡Vamos! ¡Vamos!